Muy sencillo, es lo que estudiamos esta mañana, extensión de la luz, extensión del key. No doblen así, como si eso fuera un centro, así. Muy sencillo, extensión, no doblen o empujen, solo extiendan, derecho, lejos, desde este lado también. Piensen en la luz del sol. Muevanlo. Más. Moviéndonos juntos.